Gracias, señor presidente. El Señor es nuestra palabra que se vive en la iglesia, La Iglesia de Jesucristo de los Colles de Jesucristo de los Jujutsu. 3, 4, 5 Amén. 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 El quien nos da la deriva es el Indigo de la Iglesia. Lo que nos da la conciencia, no es un nudo de la Iglesia. Y lo que nos da la ciencia es que los niños se nos hayan Fucpieds. Lo que nos da, es que lo que nos da, es que nos da. ¿Qué hacemos de la Iglesia? La Iglesia de los locos en los que nos da. También es muy difícil de hacer una nueva vida. Mi querido decir que es el doctor Maziha, Amén. 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 El Espíritu de Jesús Pero la cual es el que dice que a usted chiquita, él se directa hacia el fondo, la solucion está ahí. No, no es un fondo de vida para que sea. Él es un fondo que no Вhanca. Ese en ese fondo, no es un fondo que le hace a la gente. Para que no sea que sea que sea, le haершa y como se sienta. Para que no sea, no sea que 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 sea. y le dieron el pecado para la muerte de los pecado. Y porque el pecado de los pecados es como un hombre que ha hecho, de que no se le hiciera nada. No se le dieron a usted, por lo que dice la iglesia de los pecados que se le dieron, que le dieron a Dios que le dieron en la tierra. Y, por lo que dice, la iglesia de los pecados de los pecados, En el caso de que el Señor es el Señor, Y hablábamos sobre el caso del de Lucas. Por lo que hubiamos un problema. Por lo que es que todos os hechos se buscan a la iglesia. Pero aunque hay gente que les hablas, hay gente que les hablas. Es decir, se le nos ha estado con ellos. Así que nuestro compte del que ha hablas, El Señor dice que el Señor es el Señor, y el Señor es el Señor, y el Señor es el Señor. Él es el otro que nos habla de la gente que hace que el motor se le vieron. Es decir, ¿qué es el suelo? Si son los hablantes de una creación del mundo, no es un poco tiempo. No es un poco más. No es de un poco más. No es de un poco más. No es un poco más. No es de un poco más. No es un poco más. Herto decir que temgos entonces, que está tan que salva y elسم. Y que está tan que se está rec μoja también, está tan quedamn. El amor dice que los verslly son ese. La Biblia dice que la anglesa muera por la tendencia como una locura y esta de la imagen que ellos son le dicen que era el Señor Por ahí el Señor dijered in fear, en vez de nab plataforma te organisations y te la dice en la cruz de iglesia, La historia de así, es el Señor de la congregación en datos. Cuando sesc Millionen mare, no sé escapar de renap стало? Alpar lojas de nuestra madre y nosucian. Por lo tanto, para los individuos decían que eran Es decir, no, 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 si, 1D Ditutro Enferno 2, 3D 2D 3D 5, 4D 4D 5D 6D 7D 6D 7D 5D 7D Entonces da bPLEZA, y de ellos en el arruz el pedro de las mujeres que convientan Soledad y Alibaba en que edда muchas cosas van a hacerse un preparedness aquí, y la delegación Dígan. Ni le d resonance como existen las políticas tanto el método en la ciudad de Platón. si uno es el culo, en el acero de la repito, y oye a que va a ser unaоды de otros dos. Lo que tiene que ver, lo miembros, y los miembros que hacen son los 90, han dicho. Hay que ser la humanidad, y el culo era que él no estaba bien Iguales. La vida del hombre y las demás del día de ser obra. Iguales. Al igual que nos vemos en el camino, quien compre la con la solución, y en el que nos encontramos también, Isla. Las mujeres se mueren, y se mueren, que nos han abierto por el árbol. Nos han abierto. En el momento, nos habíamos dicho Por favor, lo que no estamos a la vida de la muerte. El Señor dice que las mujeres nos cuentan en el sentido de como lo hacen. ¿Y si es que la gente dice que la gente escribe en la vida? Si tu eres un hombre a la vida y con mucho gusto. ¿Cuál es la vida? 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 Pero no puede tener el modelo. No es el que quede. El que no puede tener. Por eso no nos salieron. Los singe. En eltinato se ha dicho a los niños. Y, en el symbols, se les dice los grupos, el PRIMICULO. En el tipo de información tienen estos grupos. Por eso tiene que ser de ustedes. Si la cual constituye el porque está en la cintura la pesquisa, es decir, se trata de un tipo de peces para la peces, el tipo de peces, el tipo de peces, el tipo de peces. Si no mató, no le tocó ni es una lección, no le tocó ni un認ó. ? ? ? No, 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 no. No, no, no. ¿Qué es lo que nos ponemos? Hay una vela de las velas. Una vela de las velas. Esto es todo lo que nos dice. Si tuve una vela de las velas, no hay una vela de las velas. Hay una vela de las velas. Aquí estamos vamos a la vela. Y nos vamos a hacer. ¿Qué hace el que nos hace? Si tu nos hace que nos salga, Había que lo hiciera. Cómo se le pidiera. Hay una alemía. Cómo se le pidiera. Cuando se le pidiera, hay una alemía. Por ejemplo, Cristo se le pidió. Por ejemplo, el pueblo se le pidió. El pueblo se le pidió. Y no lo dijo. No lo dijo. ¿Qué es eso? Y usted dice que no lo dure más que trabaja, no lo dure más, no lo dure más, claro, no lo dure más. Mire que la palabra es la palabra. Ella ya, sí, sí. Lamentablemente ese momento, en el momento de ser Cristiano, se recuperó la calma, para relacionarse con el Evangelio de la Iglesia de Cristo en el Evangelio. Se unCHO dice que si no está el maldito, si no está el maldito, si no está el maldito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Jesús está ayudando a acabarse el Titanium. Que espersise en situación de Jesús. Jesús está ayudando a adecular, Él no puede ayudarnos a ayudarnos a causarse de la verdad. Jesús se viva como mejor y quien queramos a Waitul great. Jesús está ayudando a bajarme muchosenta veces. Pero Jesús está en asimil que Dios te permite всей Comicvera. Él no me lo dejara. Él no meandே que Dios te una vez que Dios te va. Jesús sal bones. ... ... ... ... ... El Señor Jesucristo de los Amén. Ahora mismo, en el día de hoy, los hombres de los hombres, Dios no es la mejor manera. No es la mejor manera. ¿Y esto es una mejor manera de la creación de Cristo? ¿Qué es lo que nos ha crecido? No es la mejor manera de hacer esto. ¡Aye! ¿Qué dice el Señor? La mejor manera de la mejor manera del mundo. Todos los hombres de la vida. estámenos míos, la gente resta de marcar, la gente no puede mucho, no puede ser vivo, no puede ser vivo, no puede ser vivo. Esta es la casa del mundo es tan pequeñita, de manera rápida, de manera rápida. La ley se va a recordar, que los ojos sonidos, ¿no? ¿Qué hará el Señor? Si, no te necesitan una sola forma. ¿En dónde se llenó el Señor, ahí el Señor. ¿Por qué te dice, ya no te necesitan una sola forma? No, nunca te necesitan una sola forma, no te necesitan otra forma. Entendemos que esta esecurada. ¿Qué es lo que dice la siguiente siguiente? El Señor ha preparado la búsqueda y el Señor de la Iglesia. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? El Señor de los hombres que están en la iglesia. ¿Qué piensan? ¿Pensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? no. Si típica de Dios y tienes que ir de nosotros No tienes que hacer eso, no tienes que ir de nosotros. Tu tienes que hacer eso, tú? Teiedo en el Destinamiento, no te digo eso. Si tienes el Destinamiento, Hasido la idea de que empezamos Para crear una creación. Cristo quiereocinar, cuando nos predigen. No te preocupes. El Señor te preocupa. Pero no es el Señor, No, 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 no. 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 No, 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 no Cuando tú un totally te ha cifra el trabajo de las empresas, basados en el mundo, nosifa al jour de la vida de las personas, a través de las personas de nuestra vida de la vida. La vida de las personas de nuestra vida de las personas. ¿Qué es posible para el mundo? ¿Qué es posible para que el mundo sea posible? y por eso es la biblia de mi persona, no te hablo malo, por eso es la biblia, que no te hablo, que no te hablo malo, que no te hablo malo, no te hablo malo, Es decir, como hace el bebé, ellos están en la baja. Existe el bebé. Se haido el bebé. ¿Ya? El bebé debe ser el bebé. Yo creo que uno lo viene a causa de mis hijos que nunca. Ni debes nada a pensar en el dolor ni el dolor. Así que a veces se puede manipular. Pero pues, el Señor tiene un poco de poder. El problema es que no es el mundo. Esto es lo que acababa en el mundo de la Iglesia. Pero no. Así que no, aquí había estado desigualdados con el líder del que tiene que ser preparado. Si estaba preparado el ámbito del Barco, el abismo de los ejemplos de los cieos, tiene que ser preparada al barco del Mercier y en su favor. Por ahí estábamos la idea. En el artículo de la leyenda se abre él. El reino de la leyenda es el bendito. Por ejemplo, antes se muera el truco. Er礼 con la leyenda. . Los niños sonidos en el mundo y no se cargan. Ellos están sincronos, y no se cargan los edes. Todos tenemos que hablar de esto. Yerusalén tiene 60 y nuevamente. Y no le haccionado el Señor. Entonces, somos un hombre como se le hacía y como se le hacía, Y lo lo hacía. Había que no se le hacía un hombre. Cuando nos la había visto, le hacía un hombre como se le hacía. Por eso no se le hacía un hombre como se le hacía. En el día de la vida, No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tendrmayın los violinos? ¿Qué es lo que nos fishermen? Por ejemplo, esto no p celular. ¿Pero decir canad snap bien? ¿Noใen cosas que nos gustan ? ¿Era as Gina chodzi por saber que te pase lo que queda ? ¿Que es Поcear lo que se muestra entonces no vale para ninguno es fundamental. Energy del contacted Mother Engebre, No se mueve la consequences. No se mueve la consequences. Sin embargo, no sea desorin. Los que vienen los exámenes de Adj SWEU. Los que vienen los exámenes de la mujer de Adj SWEU. Los que vienen las vías de ZAE. Los que vienen con los exámenes de Adj SWEU a la iglesia. Los que vienen con las vías de las vías. En cuanto a las personas llegando, las personas están expuestas a los que se han perdido. Las personas ven al Cristo de la Cámara. Yo no quiero darles eso, se lo somebody lo sabe. Lo que pasa es que la gente se está haciendo. Las personas que estaban así son en las personas que estaban en la Cámara y estaban en el Espónio. Pero es como las personas que estaban en la Cámara, las personas que estaban en la Cámara. Entonces cada persona les diga que hay un seposse en el tendo de tucería. Entonces sin serán, sin serán los cristos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que tú le haces? ¿Qué es lo que le haces? ¿Qué es lo que le haces? Lo que quiere decir es que lo haces. Gracias.